Música Ojalá la felicidad se pudiera guardar, se debería de poder guardar en una cajita de madera, como guardamos los cereales en la despensa, los trastos viejos en el sótano. Y un día, cuando más lo necesitamos, poder coger un poquito de esa felicidad, solo un poquito. Música 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 Hola amiga, ¿qué tal? Pues nada, te quería desearte lo mejor en este día, que no podía estar contigo porque ya sabes, trabajo y pues que quieras desear este pequeño detalle sabes que los chicos me han dicho que iban a hacer un video y pues nada, mi oportunidad entonces quería decirte que feliz cumple, que cumplas muchos más y que me tienes aquí para lo que sea que pronto te voy a hacer una pequeña visita para sacarte de ese pequeño hueco donde estás de una pequeña rutina pues nada amiga, que te quiero mucho y que la pases muy bien, vale, bye, adiós ya sé que últimamente nos está pasando en tus mejores días pero que sepas que la vida sigue amiga, no piensas que eres alguien insignificante porque en realidad vales mucho, te quiero solo quiero decirte que te quiero mucho y que sufrir, tener problemas, llorar, sonreír estar triste todo pasa por algo en esta vida todo tiene su momento y su oportunidad, solo decirte que te quiero mucho, un beso no quiero verte triste porque no estás sola, me tienes a mí y te quiero mucho antes de llorar, párate y espera que por cada momento triste tienes 10 momentos maravillosos que hemos pasado juntos te quiero mucho si algún día piensas que estás sola no es verdad porque yo siempre estaré allí te quiero mucho bueno amiga, quiero que sepas que te quiero mucho y que puedes contar conmigo para lo que sea que nadie te arrebate tu felicidad porque para las personas eres importante te quiero mucho ya sabes que eres una gran persona y que lo mucho que te quiero y que voy a estar contigo siempre hace 7 u 8 años que no nos vemos desde que hacíamos nuestras travesuras espero verte lo más pronto posible para seguir haciéndolas sabes que siempre hay que estar con una sonrisa oficial de nuestro leve y yo siempre voy a estar contigo para lograr tus heridos sueña, ríe, canta y baila y sobre todo intenta ser feliz porque la vida es un poquito mejor sola o por existirte te queremos te quiero 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 Gracias por ver el video.